Después de haber presentado su proyecto integral, Cierra de la Calle 53, en la sesión de Cabildo del mes de febrero, será mañana cuando el regidor Ernesto Castillo Rosado tenga su primer acercamiento con los vecinos de la arteria. Precisamente el día de mañana, en una estrecha coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, vamos a llevar a cabo una reunión con los vecinos de la Calle 53, que corresponde el tramo desde el circuito, desde el mercado hasta la Calle 10. La finalidad es siempre y cuando dar este gran paso, que es un paso hacia fomentar las actividades económicas en cuanto al comercio y el turismo de esa zona, pero siempre y cuando respetando a los muy pocos vecinos que todavía están en el área de la Calle 53. Por su parte, la alcaldesa Ana Marta Escalante Castillo reveló que en los próximos días sostendrá una reunión con el Consejo Rector del Centro Histórico para analizar a detalle el proyecto. Es lo más importante, nos vamos a reunir con todos los habitantes de la calle, porque yo creo que ellos son los que nos deben de regir y ver realmente la factibilidad y la vialidad de este proyecto. ¡Gracias!